No es eso, es como de algo amargo pero de tomar, ¿te entendés? Cerveza. Ah, cerveza, tenemos cerveza, tenemos cerveza. ¿Cómo me tomaría un litro de cerveza fría así? Pero está acá. Sí, pero no puedo tomar cerveza. Pero no pasa nada si tomas cerveza porque se encha un poco pero después como se baja, tomada tranquila. No, pero le altera todo el ciclo a él. Le altera el ciclo o a ella porque todavía no sé qué es. Y no está bueno influir así en la naturaleza del crecimiento del prójimo porque el desarrollo natural es el desarrollo natural. Ah, pero el desarrollo de... De mi hijo, de mi hija, de lo que sea. ¿Eh? Oh. ¿Qué, qué? Sí. ¿Qué? There's a baby. Hey, everybody. It's your untrustworthy narrator, Kimmy. Coming to you in vivo from the little city of Montevideo in Uruguay where I'm conveniently studying Rioplatense linguistics. Uruguay. A country with legal marijuana, gay marriage, and free dictators. There were guerrilleros acá. En la época de la dictadura. How are you? I'm living with my two wonderful roommates. Hey. Hey, Shanquilandia. This is empty. No hay nothing, nothing. Well, learning how to live with my two wonderful roommates. And soon a third roommate who will be coming out of my other roommate. And five roommates if you count the cats. And six roommates if you count Facundo. And 13.5 million roommates if you count all the bacteria growing on the pan that Carrie forgot to wash three days ago. But who's counting? I'm not counting. Okay, but it's not like I need to make a tuna fish casserole or anything. And yeah, I know I don't like to make a tuna fish casserole, but you know, like... Hacé sentadillas. Oh, mirala, qué divina. Es como un animalito, ¿entendés? Una niña, como una niña. Go, Kimi, go. Well, well done. Very good. Very good. Viste que vos le decís así, ella como que se pone contenta. Sí. Igual ahora estoy mirando como que hay gente vestida en el agua, ¿no? The hardest part about living abroad is staying fit. Or as my Mimi likes to say, keeping that till she's felt. Because, like, seriously, like, there's not even, like, a hot yoga cough up in here. It's Rude. Acá, focus, tiempo, presente. Kimi, Kari, acá, ahora, la batalla. Luckily, I have a great personal trainer. Vamos a llegar, vamos a hacer un entrenamiento y les vamos a romper el culo a todos. Les vas a ganar, ¿entendes? Today, we're at the beach. And Kari is training me in some brand new fitness crates. She says I'm going to romper el culo de todos. Bats break everybody's butts. Maybe it's like a butt-busting, but, like, sandy Zumba. Eso sí, pero esto es otra cosa. Bye! El gorro. I mean, I've never broken a butt before. But it does sound like I'll burn a lot of calories. Which I absolutely need. Don't film my butt. This is a very sweet moment for Kari and I because we're helping each other. She's training me in sports and I'm helping her learn English. And Spanish. Run, 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 run for it. Go away, go away. Go away, run. Go away, run, run. I put 150 pesos, ¿entendés? Ay, me parece que vas a perder. Estamos en el orden. She's training my body and I'm training her mind. What Tina would call a trick-ay. ¿Qué pasó? I'm okay, just kidding. So Kari's idea of training me was to sign me up for a frisbee competition. She must have seen the potential in me when I threw that plate at Facunda's head the other day. What? I wasn't wearing any makeup. El doce es un infierno. El diez también. El doce es el chupete. El chupete es rapísimo. It's more rapido. Chupete, eh? Chupete. ¿Por qué chupete? ¿Vas a jugar con la pibita? ¿Vas a jugar con la pibita? Porque la pibita está con el chupete y no se come una, ¿tendés? ¿Sabes lo que no se come una? No. ¿No se come de ir? No. Están jugando. Están jugando porque están haciendo... Estoy nerviosa. Te quieren hacer la caída, ¿entendés? Estoy nerviosa, Kari. No, no, no. ¿Por qué vine acá? No. Kari is like the Mr. Miyagi to my karate kid. Except the only bullies after me are my thighs. Yeah, okay. Facu, ¿trajiste el frisbee? Sí. ¿El frisbee? Sí, qué sé yo. Sí. Si trajiste el frisbee. A mí me gustó. Ah, sí me gustaba. Sí o no. Sí, vino, vino. Te entendí si me gustaba, qué sé yo. You didn't bring it? You didn't bring it? Sí, sí. ¡Dámelo! Está en el auto. Me lo olvidé en el auto. No. Ay, bueno, pero alguien va a tener acá. No estamos preparados. Es un campeonato de frisbee. Ay, eso va a ser un desastre. No va a ser un desastre. Eso va a ser un desastre. No, va a estar bien. Eso va a ser mal. No. Kari. Pero piden un frisbee. Kari. Kari. No. Solo vas a ganar. Solo voy a ganar. Solo voy a ganar. Si tienes que tirar una sombrilla, te das una sombrilla. No quiero excusas. Las excusas son para los débiles. Tú sos débil. No. Y ella se manda, ¿viste? Por eso. ¿Para qué problema? Tu camisa dice, profesor. At least I made some new frisbee friends. Capaz que me podrían enseñar cómo jugar esto. ¿Cómo no? And I did have, like, the best cheerleaders. No entiendo nada de lo que está pasando, ¿eh? ¿Sabes qué, Facu? A veces... ...es un pez. ¿Por qué? ¿Un pez? O sea, es como una metáfora, ¿entendés? Pero... ¿Vos te das cuenta del tamaño de la casa que tendrías? ¡Ah! ¡Yay! I'm basically, like, the Meryl Streep of frisbees. Like, I don't play frisbee. I am the frisbee. Oh. Puede ser tortuga también. Claro. Capaz que no. Claro, no. Esa es necesidad. Kimi. Me están enseñando, Facundo. ¿Y cómo vas? ¿Cómo vas, profesor? Muy bien, muy bien. They said I couldn't officially play because I'm, like, bad or something. But, like, I know what they really were trying to say. They're afraid of me. But I, like, I loved being out there, you know? The camaraderie, the sportsmanship, the sand. Which I'm still trying to get out of my shorts, but, like, I'm not mad about it. Bye. Bye. Suerte, suerte. Vamos arriba. Vamos arriba el equipo. Ay, me encantó, me encantó. Qué amable. Tanta emoción. Es, es difícil la vida de un, de una deportista. Ahora que soy jugadora de Ultimate Frisbee. Ahora ya son jugador. Ya son jugadora de Ultimate Frisbee. Esto siempre fue mi pasión y no lo sabía. Ac ― primera — Uno eschand": Yeah. No, una vez así en día. Over there una vez así, una ventana. Hay una cosa con en nuestra cartera. Va a estar каких ya, una назвará. Gracias.